Traban tres videos oficiales, vienen como 20 muchachas que van a salir en bikini, en mis videos y todo, va a estar bien chido. Oye cabrón, ¿pa' qué gastas tanto pinche dinero, güey? Si no pegas, ya no pegaste, güey, tienes 20 años y no pegas, cabrón. Ya le tiras a todo y no le pegas a nada, güey. Ya quisiste hasta hacer corridos bélicos. Te querías vestir como chavito, güey, no te pegó. Ahora no vayas a salir con la pinche mamada, güey, que también vas a correr, a correr, ¿eh? A grabar corridos alterados, cabrón. No, a correr si ya sabemos que siempre corres, pero me equivoqué. Entonces, güey, no vayas a salir porque eso solamente lo cantan los grandes. O sea, los que hicieron los corridos alterados como Gerardo Ortiz, el Comander, Alfredito Olivas, Voz de Mando, Larry tu padre. O sea, no vayas ahora a querer entrar ahí, que salgas con la mamada al rato y que a mí me invitaron. Y no, porque no es cierto, güey. Tú no entras ahí, bueno, no entras de ningún género, pero bueno, en fin. Oye, güey, no vayas a terminar hablando mal de las chavitas como hablas de todas las que salen en tus videos, cabrón. La neta, no mames. Págales y no abras el hocico a lo pendejo. Porque tú siempre sales hablando mal de las muchachas de tus videos. Bueno, ya saben que por cada like y por cada compartida es un chingas a tu madre para las chepamitotes de parte de su amiga la Kiki, sincero y honesto.